Muy buenas chavales, bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo de Assassin's Creed Odyssey. Perdonadme la voz de Manolo, vale, pero estoy malito con la garganta. Y bueno, vamos a seguir en este episodio lo más seguro que hagamos una mejora de la lanza, vale. Y vamos a darle caña a lo de abandonados por los dioses. Así que, let's go. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar por aquí. Vale, a ver dónde está eso. Y si podemos hacer un viaje rápido. Vale, es aquí. Vale. Sí, podemos hacer un viaje rapidito. Aleluya. Vale, parece que es un mismo pueblo, ¿eh? Creo. Que hay una enfermedad que está asolando, digamos, su pueblo. Vale. Y bueno, parece ser que sí que es. Vale, vamos a ver la exclamación esa. Primero. A ver qué nos pide. Vamos a intentar... Bueno, vamos a intentar subir... Es un poco de nivel haciendo alguna que otra secundaria, no muchas. Y vamos a seguir con las historias principales. Hipócrates. Me alegro de verte. ¿De verdad? Mira alrededor. Atenas se muere. ¿No se puede hacer nada? Trataré de aliviar el sufrimiento. Las excreciones de las víctimas propagan la plaga, estoy seguro. Hay que quemar los cuerpos. Tu compasión por la gente siempre me ha inspirado. Por desgracia, compasión es todo cuanto puedo dar. Los dioses me demostraron lo arrogante que soy. Somos mortales. Y a los dioses les gusta recordar... Ey, Blade, tío. ¿Qué tal, bro? Ayúdame a quemar los cuerpos, Alexios. Hay fanáticos en las calles que me lo quieren impedir. ¿Qué fanáticos? Los seguidores de Ares. Locos supersticiosos. Creen que quemar a los muertos es sacrilegio y me atacaron. ¿Puedes creerlo? Los seguidores de Ares no me mueren. Vamos a decirle que yo le ayudo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vamos en lo tuyo, tío? Yo no... Lo tengo ahora mismo abandonado. A ver si termino ya el Assassin's Creed. Pero... ¿Dónde hay que llevarlo, tío? No sé qué hay que hacer. La enfermedad se propaga. A ver, loco. Muchas pesadillas, hijo. A ver si a la tarde, tío, hablamos y le pegamos a algún blackout o algo, bro. Atenas solo es una sombra de lo que fue. Lo he visto, tío. He visto, he visto que... Que te había llegado, tío. Y he visto también lo del cuchillo, tío. Bueno, lo que te había llegado, no. He visto lo del cuchillo, tío. Eso sí lo he visto por Twitter. A ver, cállate, tío. Y déjame pesado. A ver, cállate, tío. ¡Ah! ¡Hustia! ¡Qué cabrón! ¡Oh, shit! ¡Me quemo! ¡Oh, shit! Pues nada, tío. A ver si después hablamos. Yo quiero... Voy a hacer por lo menos tres horitas de esto, tío. Tres horitas. Y... buen vídeo ahí en condiciones y a ver si después le damos un blanca o algo digo que tengo ganas de cambiar si te apetece a ver loco porque cojones porque cojones no está ardiendo tío de la y no tira la no otro cadáver a salvo de los fanáticos vale que más queda por ahí ya no hay nadie no para y arriba también hay uno vamos si acabamos antes vale ahí hay otro aquí están todos vale perfecto la enfermedad se propaga misión completada tío pues hablamos hablamos blake tío si eso a la tarde después hacemos un multi o cualquier cosilla tío ya te pego el toque después bro voy a darle ya te digo voy a hacer voy a darle duro a esto y después hablamos ver si hace mal odio que yo lo tengo un poco abandonado tío porque no puedo dejar no puedo dejar el asasin creed que la semana que viene llega red redemption y en breve llega y en breve llega también el fallout y el pokemon no podemos no podemos dejar no está tío hay que darle a muerte con esto esta mañana estaba en directo sacando también cajitas de overwatch en una cuenta en la otra actividad media tengo que sacar la otra caja también la de la otra cuenta de la cuenta grande bastante muchas cosas dios sí sí llega llega ahora llega ahora un final de año y un principio de año a 2.000 por hora a 2.000 por hora tío la verdad otra vez se ve tenía tantos lados loco espera donde ahora te pareces demasiado a mí esta niña tiene el poder de goku de venga hasta luego vale vamos a hablar con este colega venga cleón cuéntame la vida cuéntame qué tal qué pasa con tu rollo cómo te ha ido en las orgías y en las para canales de la antigua esparta aspasia alexios has vuelto a tenas oa sus restos el mundo que conocimos se desmorona violencia y ruido como en un campo de batalla quieren la cabeza de pericles como si pudiese controlar esta catástrofe nadie está preparado para el fin del mundo venía a hablar contigo averigüe cosas sobre mi madre su nombre el de su nave alexios no es el momento pericles se muere no quiere verme no deja entrar a hipócrates solo balbucea que quiere ir a su partenón pues nada lo llevamos en un momento la razón de mi vuelta a adenas era hablar contigo de mi rina tu madre verá el día de mañana mi amor no verá otra puesta de sol pasasteis juntos muchos ocasos yo muchas noches en soledad pericles necesita tratamiento pero no quiere dejarme entrar él te respeta podrías ir tú vamos a ir para allá si lo logras buscaré un momento para hablar de tu madre ahora te necesita vale la pena aquí todo el mundo da cosas a cambio aquí nadie da aquí nadie da nada aquí todo el mundo aquí todo el mundo da a cambio de algo y a verlo cogerá por arriba ¿no? sí vale a ver ábreme carajo no entiendo no deja entrar no deja entrar a su mujer pero no deja entrar a nosotros así que perfecto la verdad es que estás desmejorado no me encuentro nada bien traje pármacos así suele ser fe de la que me los trae me mantiene en vivo cosa que no puedo decir de mi ciudad es una sombra de lo que fue ahora pertenecerá a Cleón tendrá que sacarla de este terrible estado Julio quisiera verla con mis ojos ven al balcón todo ha cambiado ni siquiera puedo mirar a la muerte a la cara si te viese Hipócrates te recuperarías antes es mi hora la plaga no discrimina he fallado a Atenas al pueblo a Aspasia no no es cierto gracias pero he perdido Aspasia necesita protección y Atenas creí haber dado mucho a Atenea pero parece que no me va a pedir que lo mate debería estar en las calles te arrollarían hay revueltas y Cleón no hace nada para aplacarlas gracias a los dioses no me verá así lo único que puedo agradecer me han traicionado los dioses se han ido de Atenas apenas la reconozco parece el Tártaro el sino de Atenas es caer solo nos queda esperar vuelve dentro debes descansar tendría que estar en el Partenón mi mayor legado a Atenas Atenea nos bendeciría pero Aspasia Aspasia tiene razón casi siempre pero esta vez no como todas las mujeres siempre tienen la razón entraré siempre gracias Alexios dile a Aspasia que fui bueno y tomé mis medicinas lo haré pero tómatela eh hijo puta que no quiero que te mueras todavía que hay que hacer habla con Aspasia vale vamos a vamos a cortar un poquito de espacio eh al suelo eh bajas bajas ahora no quiere bajar gracias Pericles me dejó entrar se medicó sin rechistar gracias ocurre algo C.B. debería haber vuelto la vi entre la muchedumbre la enviaste a algún lado la envié con Anastasio para contratar un barco cuando Pericles recupere fuerzas nos iremos de Atenas sin falta pero no ha vuelto seguro que está bien eh Aspasia la plaga viste las calles es una niña dale el crédito que merece es más luchadora que yo a su edad le dije a Pericles que el culto está en Atenas es muy peligroso ¿el culto? lo creía cosa de la fiebre iré a buscarla ¿dónde vive Anastasio? frente al Odeón de Pericles Jaire venga hasta luego vale vamos vamos a buscar a C.B. que no vea la niña no vea la niña el dolor de cabeza que nos está dando ¿saben? vamos a buscarla venga a ver vale vamos a buscar a C.B. vamos a llamar al caballo no la venta a F.B. vamos vamos 1,2,2 ah y eso pudo y para hasta tu perro se catalizó a ver a ver si soy capaz de llegar con el caballo a la ubicación si no al final tendré que ir andando vamos vamos a ir andando hasta que salgamos del poblado si no si no vamos a llegar mañana la zona no disponible por qué donde estoy zona no disponible que para no vea qué bueno y creo que este ejercicio ahí sí vale pues vamos a buscarla vamos a ver posibles misiones si algo nos coge de camino pues estupendo vale no hay nada vale vamos a ver qué narices ha ocurrido en la casa de este colega pero ¿y dónde está Febe, loco? vale protege a Febe de los guardias del culto vale ya tenemos problemas con los cultos se está liando ven para acá crack ven para acá para acá hijo puta oh toma patadas faltan ahí vale fuera el escudo vale no sé si están cogiendo los escudos del suelo vale uno menos vamos ahí vale esto está listo ya en breve no para acá vale nos la quitamos del medio vamos a ver si la niña deja de dar problemas no sabe que da más problemas que Febe ah que encima la han matado what the fuck no me diga no 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 puede ser tío no puede ser no puede ser no puede ser que la hayan matado la has matado tierra madre de todos yo te saludo hijo de puta cuando vas a ey bander вами relaxios ¿Te encuentras bien? Tengo que hablar con Aspasia Hay que dar antes con Pericles Se va a liar parda ¡Me importa una mierda! ¡Dime dónde está Aspasia! ¡Alexios! Lo siento Febe Se va a liar parda Aspasia fue al Parterón en busca de Pericles Estará allí Venga, hasta luego Creo que iremos con él Muy bien, amigo Muy bien Ahora con Aspasia en el templo Vamos al templo Se va a liar partísima, ¿sabes? Se han pepinado Han matado a la niña Y el caballero Y se han pepinado No sé por qué Porque me daba a mí Que la niña al final Acababa muriendo, tío Le hemos dicho mil veces Que se deje de rollo Y que se quedara en casa Y la fucking niña al final Tiene que hacer todo por su cuenta Y morir Venga, sube Sube Sube, crack A ver qué pasa Hey, Breaker Bienvenido, tío ¿Qué tal, bro? Estoy aquí, Alexis Corre Muchísimas gracias, tío ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? El dragón Quest ¿Cómo ha ido, tío? ¿Fue esta muerta? Bueno, vale Bienvenidos a todos los que venís de parte del señor Breaker Y eso es refuerzo, tú, guapo ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal, tío? Murió sola en la calle No La encontraste y no estuvo sola Sé cuánto te importaba Me encanta, tío Me encanta esa saga a mí también, tío Que se salgan con la suya Debes luchar Por ella Aspasia Estás aquí ¿Algún rastro de Pericles? Si está aquí Estará rezando Se negó a quedarse a salvo en la villa Las cosas son aún peor en el agora La locura Habla luego y obra ahora Pericles ¡Vamos! Otra vez se me ha liado al parada Que, tío Yo también La banda sonora de la moncueca Sí, sí, sí El juego en general, tío Es espectacular Es muy, muy bueno Es muy bueno, tío A mí me encanta, la verdad Este último no lo he podido jugar Porque se me ha metido el Assassin's Creed Y se me están metiendo todos los juegos encima Pero lo tenía pendiente, tío La verdad Eh... ¿Hola? ¿Cassandra? No, 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 no Aparta de mi camino No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo que pasa Por aquí, perro Me voy a reventar Es muy chulo, tío A mí me encanta, ¿eh? A mí la verdad que es un juego que... Que me fascina, toda la saga Muchas sagas, incluso alguna que otra saga La he jugado en... La he jugado alguna en Play Y alguna en Nintendo 3DS O en la Wii U, no me acuerdo, tío No me acuerdo Las he jugado casi todas menos este último, tío Hay que sacarla de Atenas En mi barco Hay que irse Que no haya muerto en vano Nunca Se está liando paredísima, loco No, no, no No sé No sé No, no Estoy súper rayado, tío Estoy súper rayado, tío Por el tema El tema este de Que no sé qué pinta Cassandra Con el culto Y cuál es el papel Que tiene el culto aquí Dentro del propio juego Pero la verdad que, bueno Me tiene ahí Ya te digo, rayado Yo también Hace poco también Hubo un Dragon Quest Que salió para la Play 4 El año pasado O hace dos años, tío Lo tengo Lo compré Incluso físico Creo que es Pero no recuerdo el nombre, tío Dragon Quest Héroes Efectivamente Lo tengo ahí en físico Además Lo tengo ahí arriba en físico Dragon Quest Héroes Y no lo terminé No lo pude terminar Lo tío Se me acumula el trabajo, loco Y perdonadme Perdonadme La voz ¿Sabes? Que tengo la voz de Manolo, tío Porque estoy malo con la garganta Pero ayer no hice directo Y hoy tenía que hacer directo Sí o sí, tío Tenía que traer un directazo así Sí, sí, sí Vale, armadura de Pericles Vale, un momento Ahora nos vamos corriendo Los principales son los que molan Sí, sí Los principales Son muy chulos, tío Vamos a Vamos a Vale Vale No Por si acaso Vámonos Nos vamos de Atena No sé qué está pasando Qué se está liando Y hoy por qué has contado tan pronto, tío A las 5 tiene gente O la tenía ahora a las 4 y media Y estás esperando a que lleguen, tío Joquinito, bro Se saluda, tío Que no nos comemos la gente Crack Uh, no me digas, tío Qué grande, joder Tendré que echarle Tendrá que echarle ratos al final, tío Tendré que echarle ratos Que no escapen Eh, 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 eh Un momento, un momento Vamos a acamarnos Vamos A acamarnos A ver, a ver, a ver Madre Vaya viaje Que me acaba de pegar, loco Hey, Sefi, tío ¿Qué pasa, loco? Un momento, vale Ahora os leo Porque estoy ahora mismo Estoy ahora mismo más liado Que la pata de otra mano Nunca mejor dicho, ¿vale? A ver, a ver, a ver Vamos, vamos Vamos a acamarnos Vamos a acamarnos Porque morimos Que morimos ¿Sabes loco? Hey, hey, hey Para uno que me queda No puedo morir Uf Madre mía, tío Hombre, pásate Ya que estás suscrito, tío ¿Qué vas a hacer, Sefi? Habrá que dejar un rato loco, ¿no, tío? ¿Qué tal, loco? ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo se plantea? Sí, tengo que lanzar a ni minutos Debería en un minuto 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 Y no pude hacer nada, tío Y hoy le voy a dar a muerte Le voy a dar Tres o cuatro horitas A ver si avanzamos En la historia principal Y vamos eliminando el juego, tío Que vienen ahora curvas Vienen ahora curvas, tío Y tengo abandonado el Black Op Tengo abandonado Todo, tío Tengo abandonado la vida La vida Esta mañana está un poquito Con Overwatch Y poco a poco, tío Echándole horas a muerte, tío ¿Qué te quiero hacer? ¿El Battlefield 5 Te lo vas a pillar para PC? No lo sé, tío No lo sé Tengo ahí una debacle Y... Si lo pillo Será para PC Pero este año el Battlefield Tampoco tiene historia, ¿verdad? Imagino que no, ¿no? Tú que sabes Que estarás más puesto del Battlefield Yo nunca he sido de la historia De Battlefield, tío Con el EA y ACES está ¿Sí? Tiene campaña ¡Uh! Vaya, vaya Pues... Lo mismo, ¿eh? Lo mismo La campaña le metemos manos Sí, 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 sí Y Battle Royale ¡Uf! Ya, lo de Battle Royale Lo del Battle Royale Lo intruía Lo intruía Porque ahora es una plaga ¡Plaga Royale! Cuanto más lejos de Atenas Más tranquilo está todo Como si hubiese paz Pero no la hay Lo siento, Aspasia Por Pericles y Atenas No tienes por qué disculparte Por nada Siento que decepcioné a todos No actué con rapidez No tomé buenas decisiones No es tu culpa Toda la culpa Es del culto de Cosmos Les oiré pedir clemencia A todos Antes de matarlos Llegará el día Ahora Miremos al futuro ¿Cuál es tu rumbo? Esperaba que tú Me ayudases Sí, claro Esa mujer Fénix Su barco se llamaba Canto de Sirena Fénix Sí, la conozco Lo último que sé Es que atracó su barco En la isla de Naxos Iremos a Naxos A ver a Fénix Que no os digo nada Tío, cuando estamos en modo Cuando estamos ahí, digamos Hablando en modo historia Me quedo un poco callado, ¿vale? La democracia Se desmorona Ya Ya tenemos el capítulo 6 Vale, perfecto Perfecto Me acabo de quedar ahora mismo Súper loco Eso, tío Al final El modo Battle Royale Al final Siempre trae un poco de tensión Porque, bueno Es así, ¿sabes? Si no tienes tensión Pues tú me dirás Pero Quiero mirarlo, tío Quiero mirarlo Y si hay modo historia Me lo pillaré, ¿vale? Porque el modo historia A mí Me gusta Me gusta bastante, tío ¿Dónde narices Tenemos que ir, loco? A ver Las plegarias De una madre Reúnete con mi Rina Vale, ya sí nos vamos a unir Con mi Rina Pero antes de unirnos A mi Rina 4 de 7 No puede ser Me cuadraba que tenía más, ¿eh? Me cuadraba que tenía más artefactos La verdad Vamos a verlos Un momento Vale, tengo 4 Necesito 3 más Vamos a Vamos a ver quién hay por ahí En el culto A ver Nivel 20 Nivel 22 Nivel 20 Nivel 21 Vamos a ir Limpiando un poco el culto, ¿vale? Vamos a hacer Vamos a hacer limpieza del culto, ¿vale? Pam, pam, pam Vamos a ir quitándonos gente del medio Vamos a subir La daga Y cuando subimos la daga Nos vamos a ir a Nos vamos a ir a hablar con mamá Y bueno, tío Estamos Estamos en contacto porque El Por cierto El I-Aces El I-A-Aces ¿Lo trae antes? ¿O Lo va a traer el mismo día de salida? ¿O Tío? Tío, un poco perdido No le he echado nada de cuenta este año Al Al Battlefield, tío La verdad No, lo trae el de salida Vale Eh Pues lo hablamos, tío Porque lo mismo Lo mismo le meto mano, tío Sí, lo sé Lo sé Y además el primer mes era El primer mes era ¿What? El primer mes además era A A A un euro Creo que estaba, tío El primer euro creo que estaba El primer euro El primer mes creo que estaba a un euro, tío Tienes un montón Lo sé, lo sé, tío Sí, no te preocupes Ahora 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 Debatimos Sobre la vida Sefi, tío Breaker ¿Ya te has ido, loco? No me abandones No me abandones, Breaker Pero entonces lo tiene Están preparando Están preparando las clases A las cinco, ¿no, tío? Empezarán, ¿no? Vamos a llamar Fogos, tío Fogos Ven aquí, crack No me olvidé Que me han llamado a la puerta Joder, tío Hay que ver, ¿eh? Como son estos niños Está la cosa mejor del otro día No espero, ¿no? Venga, tío Que vaya bien Y dale un Un saludito A la señorita Nuri Que hace tiempo que no la veo ¿Qué tal, Giotto, tío? Buenas tardes, bro ¿Cómo va el PC, tío? Muchas gracias, Breaker, tío Se agradece Se agradece a muerte, tío ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? Mejorcita, ¿no? Si está mejor de momento Hay que sacar la vara, tío Hay que sacar la vara A ver Mina abandonada ¿Y dónde entro? Por aquí, ¿no? En algún lugar Tengo que poder entrar, ¿no? Vamos Vale A ver, a ver A ver, a ver Vamos 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 acá Vamos acá Vamos acá en mano Porque Necesito saber si está ahí dentro Para empezar, ¿vale? Si estuviera ahí dentro Aunque nos maten Pero sabéis que estamos en el lugar Correcto, ¿vale? Perfecto, tío No me jodas Si yo ve, tío Este es karateka Este del culto Es karateka y todo A ver, a ver A ver, a ver A ver, que me estás quemando Cabrón Pa' acá anda Vale, no quiero a gente No, no Me tengo que pirar de aquí Ya Y, vale Me tengo que pirar de aquí Ya Ahora volvemos, vale Están súper chetados, tío Vale, me ven Madre mía, tío La que se está liando La que se está liando, Julio ¡Ve! No Tenemos que irnos, eh Tenemos que irnos, eh Tenemos que ir zumbando de aquí Ya Muchísima gente, tío Muchísima gente Ya hemos entrado ahí Como un elefante En una cancharrería sierra Vale Vale Me van a reventar Vale, ahora mismo estamos Vamos a cambiar la pasta técnica La cámara Porta Joder, qué putada Eso se fitió Que en principio Costaba un euro Yo El euro ese Lo 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 usé Para Echarlo un vistacillo Para algunos juegos, tío Y Y la verdad que Está muy bien pensado, eh Tío Es una manera Es una manera Lo que pasa es que no te puede No te puede A ver Vamos a quitar Vamos a apagar esto No te puede Suscribir a todo Entre Netflix Lo otro, lo otro Madre mía Es una locura, ¿sabes? Es una locura, tío Vale A ver cómo lo hacemos, tío Vale Ahora que están todos ahí al borde Vamos a hacer una cosa No Perfecto Ahora sí Me lo he traído a mi terreno Vale Me lo he traído a mi terreno Y Y ahora, bueno Vamos a pasar desapercibido Y nos vamos a ir a por otro Sencillo Un miembro del culto Out Vale Nos descubre aquí un poquito de otro Vale Plata de muñequera Vale Vamos a ir a por otro que sea Nivel 20 Nivel 22 Ha subido Nivel 20 Nivel 21 Y 29 Vale Pues vamos a ir a por este Vamos a seguir Vamos a Buscarlo A ver dónde está Vale Este es el que está en medio del barco Vale En medio del barco En medio del barco Nos cae lejos Nos cae lejos Pero Vale Vale Vamos Vamos a Vamos a Eh Aquí hay una Vale Vamos a utilizar la de la Astea Vamos a coger la La sincronización de esa atalaya Tío Claro Claro No, no Una letra Pero que flipas Por eso te digo Que no te puedes suscribir A todo lo que tú quieres Porque si no Se fitió Es una locurísima Es que es una locura Netflix HBO Playstation Plus Antes tenía el gol El gol de golf De oro De equipo Que si lo de Que si lo del EA Haces Loco El Spotify Hermano El culo Bien, ¿no? Es que No No hay manera Tío Es imposible Tío Es imposible Loco Ajá 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 Sí, sí Claro Dime, dime No, no te preocupes No, sí A ver A ver Ahí hay una atalaya Pero Aguas abiertas No, aguas abiertas No, quiero ir ahí Quiero Quiero ir a coger esa Pero no voy a poder Bueno Vamos ahí directamente A por el colega ¿Vale? De todas formas Habría Habría una manera Más cerca De hacerlo A ver ¿Dónde está? Es que aquí hay uno Nivel 21 Eh Pepepepepe Vamos a ver Vamos a ver Si hay un mirado Tío A ver El problema de ahí El problema de ahí Es si va a haber Un varadero cerca ¿Vale? Eh Conseguimos eso ya ¿Vale? Que nos va a venir bien Todas las piezas Del culto que consigamos Nos va a venir bien Y queremos ir subiendo El punto de nivel ¿Vale? No puedo varar Por ahí ¿Verdad? Nadie un varadero No No hay un varadero Tío El hecho de que yo no pueda varar Donde yo quiera Es algo que no me gusta Esto es algo que no me gusta Por ejemplo Por ejemplo Me gustaría Me gustaría dejarme Que pudiera varar Donde quisiera La verdad En este caso No varar Anclar Venga Por ahí Por ahí También hay una Vamos Para allá Vale Vale Aquí hay tigres Y tal Hostia Pues como es que iban Eh Loco Ojo Vale Vale Daño a animal 10% de daño a animal Eso me da igual Vale Vale No soy de matar animalitos ¿Vale? Pero Pero necesito matar animalitos Para Para coger experiencia Como comprenderéis ¿Vale? Ey Vamos allá Matando lince Bestia de todo ¿Qué tal mundrao? ¿Cómo va la tarde? Te he visto antes que estaba por ahí en directillo Pero no me da tiempo ni a saludar ni nada Es que últimamente Ando súper liado Y Y Y no No paro No paro tía De verdad Estoy hasta arriba la verdad Y no me da tiempo ni a saludar Es una locura ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale directito ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Yo estoy con la voz de Manolo Porque estoy malito Sí tía Cero tío Cero Muchísimas gracias tío Por el Señor Hostiaso bro ¿Qué tal al final de la tarde? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos tío? ¿Dónde carajo estoy bro? ¿Dónde carajo estamos? Ay coño Que me voy Primero a la atalaya Estoy súper liado Estamos Estamos con ciertos temas He estado malito con la garganta Ahora estamos Estábamos pidiendo ya el título de la carrera Que hemos estado también por la mañana En fin Estamos con una serie de jaleos Que al final cuando llego al ordenador Es para ponerme ciego Y no me da tiempo a nada Muchas veces lo que hago es Os dejo el visto Pero ni saludo siquiera En plan Abro siete ventanas Y las dejo todas abiertas Ahí Como le estuve explicando a cero tío Lo dejo Lo dejo Abro todo Y lo dejo abierto En plan callado Porque no me da tiempo Ni a escribiros en plan El saludo Tío me cago en la leche Pero bueno Poco a poco Al final Poco a poco La cosa Se irá tranquilizando un poco Y calmando Si, si Si no Es que no No da tiempo No da tiempo ni a saludar Y muchas veces Sin casco y sin nada En plan Pum Venga ya A ver tirón Abre siete ventanas Y ponla por ahí Porque nos parece una gilipollez Pero De uno en uno Se hace una montaña Así de grande Decimos no Uno no es una gilipollez Muy bien Uno es una gilipollez Pero si Uno me trae uno Otro me trae otro Otro me trae otro Al final Uno Un hosteo de uno Un hosteo de dos Al final Te hace Con quince Veinte personas Así que Se agradece Cualquier apoyo Y cualquier ayuda ¿Cómo lleváis el evento? ¿Cómo lleváis el evento De De Overwatch? ¿Qué tal lleváis Las cajitas? ¿Estáis teniendo suerte o no? Yo mejor ni os hablo Yo mejor ni os cuento ¿Sabes? Porque Patético A mí tampoco Qué puto asco Y de verdad Y solo quiero dos Solo quiero dos Solo quiero Moira En la cuenta Smur Y quiero a Pharah En la cuenta Grande Y no me toca Nada Tío Qué asco De verdad Increíble Increíble Qué pena ¿Esto qué? Tío Parecía un Eso sí Esquim final Esquim legendario Buah A mí igual Del año pasado Yo para qué quiero Del año pasado Carajo A ver A ver A ver Cómo lo hacemos A mí me están tocando También del año pasado Y eso No mola nada Vale Vale No quiero Que me vean Vamos a ver Si ahora No hay bugueos Vale Puf Además de verdad Tío Pero Pero qué va Lo tengo ahí Un poco perdido En verdad A ver ¿Qué hay por ahí Julio? No, 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 no Que no Que hablas, loco Que yo no soy Ningún intruso, hombre Vale No, 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 no Vale Eh ¿Qué cojones? También venís vosotros Así andamos, loco Mandándome a A la chusma Vamos, perro Lo tengo que tirar, eh Ven para acá Ven para acá conmigo Ven para acá Lo tengo que tirar, eh ¿No me dejas? ¿Hola? ¿No me dejas tirarte? Siempre tiene que dejar tirarte Esa mucho, tío Es como si no pudiera Echarlo para atrás Es como si no pudiera Tirarlo, de verdad Es jodido Es como si no me dejara Tirarlo, tío Ahora sí, vale Eh, vamos a camarnos Vamos a camarnos, loco Buenísima No ¿Dónde vas, animal? Tengo que tirar Tengo que Tengo que Complicado, eh Vamos a esconder ahí un poquito Ahora sí Sí, a mí me apetece practicar Pero al final Solo no me gusta, tío Solo no me gusta, loco Eh, a ver Ya tengo vida Espero que la vida de él No se regenere Porque si no Va a ser una jodienda Vale No se regenere No si no Solo no me 我們 Lo героí Bajun Sigue Para Vamos a cambiar Vale, hay que confirmar la muerte, vamos a ponernos lejos, confirmamos la muerte y listo. Ahora si, nos vamos ya. ¡Vamos! Vale, vámonos, tranquilamente. A mi me gusta tío, pero el problema es que al final me canso de caer, caer y morir, caer y morir tío, me agota tío. Vale, nuevo mercenario, vamos a apagar. Vamos a apagar, que será poquito, son 700 y pico, lo pagamos gustosamente, que nos quiten dolores de cabeza, loco. A ver que tenemos por ahí más en el culto. Vale, tenemos aquí detalles nuevos, este está a 29, este está a 20 pero está en el barco y este está a 22. Vamos a ver el inventario, a ver cuántas piezas tenemos, 6, me queda una más y subimos de nivel y avanzamos. Vale, vale la historia, así que, vamos a ver dónde narices está, el pavo, a ver dónde está. Vale, está ahí. Está ahí, yo a esa isla todavía no he ido. Vale. Vamos a buscar, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo por ahí. ¿Pero ya has ganado alguna tío, Sefi? ¿Ya has ganado alguna partidilla? Yo es que tío, en la beta se me dio mucho mejor que ahora, tío. Es que, sin ahora que tengo ganas y tal, y no termino de encontrarme bien a gusto, tío, jugando el Plakao, la verdad. No, no me termino de encontrar a gusto, la verdad. No sé que, no sé. No sé si es que la gente está muy viciada, no sé si es que no me hago los controles, no sé si es que caigo y no tengo suerte y no encuentro nada en condiciones. O es que voy demasiado al saco con las ganas de matar. Ya tío, ya coincidió que tengo esto, que viene lo otro, muchas cosas tío, vienen muchísimas cosas ahora tío. Claro, ve que vamos de una talla de allá a otra. Dos minutos, más o menos. A ver. ¿Dónde está? Ahí detrás. Vale, pues vamos para allá. A ver si no caen muy lejos. Ya, el problema es dónde caen tío, siempre, siempre caemos en el sitio inadecuado, loco. Siempre tío. Vamos, phobos, a muerte. ¿Qué pasa ahí? Ah, tengo un nivel de, tengo un punto de debilidad que no me acordaba. Vale, tengo un punto de debilidad y aquí necesito nivel 30, ¿vale? Y aquí necesito una talla más. Una talla más. Una talla más. Vale, silencio absoluto. Ataques con sobrecarga, ataques poderosísimos que varían en función del tipo de arma. Y aquí necesito un 3 segmento de adrenalina completo. Mmm, espera, espera, espera. Requiero ataques de arco sobre... Vale. ¿Cuánto sobrecargo? Oh, tío. Vale, venga. Vamos a adquirir esto, tío. No me digas. Madre mía, tío, Julio. No veo a la que te ha liado, loco. Te pondría, te subiría yo que sé, no sé cuántos niveles, ¿no? Estará bien defendida. Habrá subido de niveles lo más grande, tío. A ver, ¿puedo tripular esto? No, no puedo tripularlo, ¿no? Sin problema. Bien, play. Es que es una locura, vamos, es una locura. Hombre, si cada muerte son 10, creo, 120 del tirón, ¿eh? Una locurasa, loco. Y si encima ganaste top 15 o top 10, ganaste... Una locura, tío. Una locura, tío. A ver si yo tengo un milagro de eso, tío, y tengo la suerte también, tío, pero... Pero es de loco, tío. Es muy, muy jodido. Vale, pues vamos a reventar a este pavo. Vamos a ver si hubiera por aquí alguna maravillosa atalaya. Que tiene pinta de que no. Pero... Vamos a reventar al pavo. Espero que no me dé mucho dolor de cabeza. Y... Vamos a subir la daga. Y vamos a... A subir la daga. Y vamos a seguir con el siguiente punto de historia. Vale, está por ahí, ¿vale? Bueno, espérate, espérate, porque tengo un rango guapo. Si me pudiera poner en otro lado... ¡Ey! Vale, aquí hay mucha gente, tío. Muchísima gente loco. Uff. Cuando empiecen a venir nos van a deventar, tío. No, tío, no, no, no. Cuéntame que yo... Lo que pasa es que yo muchas veces me pongo a hablar aquí de lo mío. Pero tú, cuéntame que yo te leo cojones. What the fuck, tío, madre mía. Yo no, que va, que va. Yo ahora mismo... Uff. Ahora mismo no me veo yo capaz de hacer eso, pero ni de broma, vamos. A ver qué hacemos ahí, tío, porque están todos durmiendo. Vamos a probar. Vamos a... Vamos a probar. Oh, no me digas. Oh, 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 me muero. ¿Cómo pasa eso? Madre mía, gracioso. No me digas. Voy a aprovechar y voy a ganar un poquito más de experiencia, ¿no? No, no, no. Ya está. Era mucho pedir ya. Ja, ja, ja. Era mucho pedir ya. No, no, no. No, no. No, no. Ha sido buenísimo, tío. Hemos llegado. Topado. Lo hemos eliminado fácil. Y para casa, venga. Que nos vamos a subir la laga. Yuhu. Qué bueno, tío. No esperaba... Ni pensaba ni esperaba yo que fuera a ser tan rápido, tío. No me digas eso, tío, eh. Que yo neces... Lo que estoy buscando es aliados para... Para... Para Duo y yo. Que soy más malo que... Soy malísimo, loco. Eh... Miembro del culto eliminado. Por lo tanto, podemos ya mejorar la maravillosa daga. Venga, tío. Trame otro para acá. Y ahora... Y ahora coger uno también, tío. Ahí, del tirón. Pam. Y la gente diga, hostia. Aquí hay que entrar sí o sí. Ja, ja. Aquí hay que entrar sí o sí. 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 Supuestamente Supuestamente ya podemos Vale Venga loco que un soldado nunca se cansa A ver que poder nos otorga ahora La lanza Vale Vale Y nos dará un recuerdo a lo mejor también Borja activada Sincronizando cronicidad de la retransmisión Contacto establecido ¿Ya? Sí, mil y pico con la cantidad de gente que hemos tenido que matar Joder Vale La misión, mejora la lanza Muy bien Pero... A ver A ver, porque la tenemos ya mejorada hasta las trancas Vale Mejora la lanza Reúne fragmentos de artefactos 0 de 9 Vale Que será ya supuestamente el nivel máximo Creo yo Entonces vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver dónde tenemos que ir Vamos a habilidades Lanza de nivel 4 Vale Vale Perfecto Miembros del esculto Alguno habrá por ahí A la vista Vale Aquí hay uno nuevo parece Vale Vamos Vamos Ya que tenemos la Vamos a ir a la misión principal Vamos a seguir con Con esto Vamos a ver el mapa A ver dónde Dónde tenemos que ir A ver Dónde estamos loco Dónde tenemos que ir Uff Vamos a la drastea Vale Vale Vamos a ir allí a hablar con Madder Y A ver cómo es de larga la misión Y vemos si lo dejamos ahí Cambiamos de tercio O si seguimos un poquito más ¿Qué tal X-Fly tío? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va la cosa? ¿Te queda mucho? Ya lo tendrán más que pasado Vamos a ver ahora También el proceso Y el progreso Que llevamos Ajá Sí Dime Ajá Vale Todo eso ¿Ah sí? Cuéntame Cuéntame Ah Ah Vale Vale Oh Yo también Yo también Sí Oh Ahí que va Más velocidad Adelante Más veloz Vamos a mirar si pudiéramos Mejorar el barco Que no creo Porque si no Nos saldría Vale Mejorar el casco Para colocar Vale Hay que mejorar El casco Vamos a ver No tenemos madera No hay madera Qué guapo Qué guapo Tío Del final Al lado Está muy chulo Está muy currado Fuera Aparte de los bug Y de que algunos movimientos Vaya regular Mejorar el barco ¿Qué? Supongo que Injustidad De hecho Ahora No Miramos Muchísimo Solo piratas Más rápido ¡Vamos! Vamos Todo bien Tranquilito Sin peleas Por favor Más velocidad Vamos No Es necesario ir recuperando Recuperando la resistencia ¿Vale? Adelante A ver si no nos peleamos con nadie Que no tenemos ganas Que tenemos ganas De ir directamente a hablar con Mirrina Para ver qué Qué sucede Con la maravillosa historia ¡Vamos! 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 Así que la verdad que si, lo voy a pillar y lo mismo el 27 hago un especial, bueno un especial no, un maratón y me meto por lo menos ocho horas ahí a muerte tío, casi, 33, 33 loco, la edad de Jesucristo, 33 cumplo ya tío, del 85 loco, del 85, 33 tacazos loco, un viejales ya con las canas tío, no me digas yo que, no yo te echaba más o menos mi quinta cuando estos días que te he estado viendo tío, más o menos de mi quinta tío, ¿cuánto tienes tú tío? Ya, no me digas que eres un pureta de 42 tío, tío se tiene que ser de mi quinta más o menos, por las pintas que tiene, ah 34, yo del 85, este año hago los 33, ah pues casi de la misma quinta tío, y aquí estamos parados tío, como un perro, dos carreras y parado aquí haciendo el girono tío, vale, descubriendo zonas, ya se porque nos han dado, ya se porque nos están dando la experiencia esa, vale, porque estamos descubriendo zonas, soy de Huelva tío, de, aquí, de Huelva tío, pues, al final, al fin y al cabo tengo las dos, entre comillas, iguales, para que tú me entiendas, tengo un maestro de... vamos a reventar, y eso, tengo maestro de infantil y de primaria tío, de infantil y de primaria, las dos tío, pero bueno, al final, al final habrá, habrá que, que hacerse unas, unas opos tío, para, loco, ahora, eh, atracar, 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 loco, nos acercamos a Nexus, ¿estás emocionado? nervioso, ¿qué le voy a decir? Alexios, has recorrido media era de para encontrarla, no tienes que ver a nada, aunque estés allí, es más... coño, pues Rociana está casi aquí al lado tío, sí, 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 qué va tío, me lo estoy planteando tío, me estoy planteando, me estoy planteando el tema, el tema ese tío, de, de, de clases particulares, la verdad, pero, pero ahora mismo no tío, porque entre... no, a ver, va a sonar sobrado, ¿vale? eh... no necesito trabajar, necesito cotizar tío, y... necesito cotizar porque yo veo cómo va a venir el futuro, ¿sabes? que, que, que no vamos a tener, no vamos a tener una paga al final de, de... de la vida, ni, ni para atrás. Entonces tío, si me doy, si me hago profesor, como Breaker, por ejemplo, pues, eh, me tendré que dar de autónomo. Eh, los autónomos pagan un pastizal, es decir, ni con las clases voy a llegar a lo que tienen que pagar el pastizal tío. Y si se viene crudísimo, entonces necesito cotizar tío. Vale, pues, viene, viene curvas tío, viene unas curvas guapas, ¿sabes? Viene, viene para agarrarte loco. Sangre o cambio. Viene para agarrarte la curva tío. El trabajo del artista está en todos lados, su disgusto ha quedado patente. Respondamos con armas, así no habrá más insolencias. Tienes que pensar antes de actuar, esto es política. Por muy tentador que sea actuar por instinto. Los rebeldes quieren llamar la atención. Deberían recibir la que merecen. Es lo que había pensado. Y nadie mejor que tú para prestársela. Dime dónde están y me encargaré de acabar con esto. Fíjate en el pigmento con el que ha pintado. Es un color peculiar y solo conozco a un artista que lo use. Por lo que he oído, vive en una cueva en la cascada de Ronsuna. Si eso es lo que quieres, es lo que ella quiere. Fénix quiere luchar por el pueblo, no contra él. Tú encárgate de que no vuelva a haber más murales. Y encima lo llamarán arte. Pero ahora te digo tío, si viene... Esto es de quien quiera que escribiese el mensaje. Se lo llevaré al mercader de arte. Vale. Si vienes, avísame tío. Por supuesto. Vamos a... Vamos primera por esta atalaya, ¿vale? Y ahora vamos a por mi Rina. Primera por la atalaya que nos va a dar... Que nos va a dar algo bueno y nuevo. Vamos, yo vivo a... Uy, shit. Yo vivo a... A... 35 minutos de Rociana, pero me planta allí en un pispás. Va a tomar una cervezuela. Además, yo voy a Málaga... No sé cuándo. Creo que a principio de noviembre voy a Fuengirola. Creo, ¿eh? El templo es del dios del vino. Vamos, que si voy, te pego el toque. Seguro que a Marcos le gustaría. Ah, sí, sí, te aviso, cojones. Impreso, te lo llevas impreso. Hay que caer aquí. Te lo llevas impreso del tirón. Vale, eh... Vale, percepción de Icaro aumentada. Y aparte... Aparte, tenemos que tener ahora... Una nueva... Eh... Habilidad. Una nueva habilidad, no. Una... Vale, eh... Vale. Ahora puede hacer daño, por lo visto. Está bien. Venga, vamos al lío. Hay que caer aquí, totalmente. Hay que caer en el bar. Lo demás da igual. Eh, a ver... ¿Dónde la diferencia estamos? No. 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 Y, no. ¿Dentro del pánico ahora? Ah, venga, coño, ahora con tu madre, hombre Que estamos todos aquí con la duda De qué pasa contigo, tío Se acabó la reunión ¿Hola? ¿Le tiró saca la daga? ¿Sabe quién es? ¿Alexios? ¿Cómo? Todavía te veo cayendo cuando cierro los ojos Pensaba que te había perdido Cassandra está viva La tienen ellos, ¿verdad? Reconstruí mi vida desde... Las cenizas Y ahora me dices que estás vivo Que estáis vivos los dos Eres tú, de verdad No es una ilusión de los míos Te he encontrado Tu hermana Hay que recuperarla Es demasiado tarde Una vez te di por perdido No sucederá más ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo? Tengo muchas preguntas Yo también tengo Hazlas Responderé a lo que sepan ¿Vale? Vamos Del tirón ¿A quién es mi padre? Quiero saber de mi verdadero padre ¿Quién te lo dijo? Alguien Nicolaos ¿Le viste? En Megaride, sí Nicolaos era tu padre Fue él quien te crió Pero su amor por Esparta Le cegó Habló de otro hombre Claro ¿Quién me crió? No mi padre real Deseaba que nunca tuvieras que conocer la verdad Pero debes saberlo Si queremos detener al culto ¿Cómo dices? Vino a mí antes de conocer a tu A Nicolaos Hace mucho que no se ve ¿Qué pasa? Un pelotón de paros Acaba de atracar en la cueva Un grupo pequeño Serán unos dos Malaca Timo Reúne a las tropas Tus preguntas tendrán que esperar Vaya hombre Qué raro ¿Eso es que sabes usar un arma? He mejorado con los años Hombre, Julio Bien, ven Eh, pero Pero cómo no voy a saber Cómo no voy a saber utilizar Parece que Silano quiere tener el monopole Cómo no voy a saber utilizar el arma ¿Qué ahora? Siempre hemos tenido problemas con paros Esperaba un ataque Pero no tan pronto El tiempo de dialogar ha terminado Los aliados suelen olvidar sus compromisos Cuando se presenta la oportunidad Vale, vamos a ver No quiero pelear en el mar, eh No se me da nada bien, la verdad No se me da nada bien En el mar, loco Creo que no Porque ha dicho que era una cueva ¿Por qué trabajas para Esparta Con todo lo que ha ocurrido? Paros se alió con los atenienses Lo cual me dejó pocas opciones Necesitabas ayuda Una rivalidad con Paros es una cosa Pero no has convertido en una guerra Aquí hay otra taladía, eh What the fuck Vale, ¿Dónde está? ¿Dónde es? Eh Vamos ahí a saco, ¿no? Un poquito de a saco, ¿no? Ay, ¿esto qué es? Este compañero, ¿no? ¿No? Vámonos Venga, vamos a bajar ya Vamos a liarla Sí, nos van a ayudar Nos van a ayudar, vale A ver si me dejan Enlinearle Vale, los arqueros son bastante débiles Vale, este está listo Vale A ver, loco Es mi madre Fiera ¿Dónde vas? Ven para acá Para acá ¿Qué haces, loco? Venga, a tu casa Vale ¿Qué hay por ahí? Vale Otro más Este es bueno, ¿eh? Porque pega bien Porque pega bien Vale Voy a sacar aquí un poquito Que me viene a mí también Saquear A ver si hubiera algo interesante Nada más que drachmas Drachmas, drachmas, drachmas No hay nada interesante No hay una Sheep Vale ¿Dónde estás, loco? Ahí Nos vemos Vale A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué quieres que hagamos, señora? Vale Ponerse al día Tenemos que hablar con mamá Nos va a contar todo Quien es nuestro padre Y tal Y lo vamos a dejar por aquí En cuanto terminemos Este trocito de la historia Siempre hubo rivalidad Entre las islas Además Naxos controlaba Aparos y Andros Y envidian A nuestros artesanos ¿Y ahora? Creen que se merecen Una expansión Su oligarca Quiere que extiendan Las alas Pero se las cortaremos Antes de que lo consigan No saben con quién Se las están viendo Me recuerdas a Nicolaos Luchas como él Con astucia Y tenacidad Estaría orgulloso de ti Nicolaos haría el papel de padre Pero no lo era Me intentó matar Hice mucho mal de Alexios Y le odié por ello Pero te quiso a su manera Te lo puedo asegurar Te marchaste de Esparta Pero ¿Cómo acabaste En esta isla? Vamos a ver si nos cuenta Un poquito de la historia No tenía que irme de Esparta ¿Por qué aquí? Encontré una oportunidad De ayudar De crear algo Me eligieron para gobernar Y proteger la isla De aquellos que quieren hundirla Naxos tiene suerte Pero Esparta te necesita ¿Esparta qué? Sabes qué sucede allí Y haces falta Como en Naxos He pensado en más de una ocasión En regresar Pero el dolor era grande Las cosas que hay que hacer Son a veces dolorosas Vamos Vamos a A ver qué pretende el culto Nuestro padre Ahora que estamos juntos Se trata más De lo que podría Nuestro padre Nuestro padre Es un peor Gordo del culto Seguro, tío Hello Macu Black Me suena mucho Tu nombre Te he podido ver Por el canal del Rick ¿Verdad? Culto para ganar la sangre Culto para ganar la sangre Sí, señor Por todo lo que le hizo A nuestra familia Y al mundo mariego Eres tenaz, cielo Pero a esa bestia No la hundiremos Solo con armas Usaré cualquier arma A mi alcance Para hacerles sufrir Vale Vamos ahí Sigamos hablando Donde el dolor a muerte No persista Ven conmigo A ver si nos cuenta más Sobre nuestro padre Ya te digo Nuestro padre seguro que es Uno O el jefe principal El jefe principal De Del culto Segurísimo ¿Vale? Porque para que Cassandra Este metida ahí Como pez gordo Seguro Es que ahí hay una atalaya No, voy a ir a por la atalaya Me da igual Me da igual Quiero ir para la atalaya Mola Vale Vamos a ir a por la atalaya Y ahora Y ahora seguimos hablando con ¿Cómo me? Me lo imaginaba Me lo imaginaba Y eso ¿Cómo me has encontrado ahora por aquí? ¿Qué tal? Bienvenida Bueno Bienvenida Intuyo que el maku es de De mujer, ¿no? No lo sé Si me equivoco Me corriges Que para eso estamos Más que nada para saber Cómo dirigirme a ti Si por ella O por él Porque suena más chungo la maku Que el maku Vamos arriba Ahí está Un poquito más Queda poco Vale, sincronizamos Claro tío No hay ninguna edición especial Es decir No te voy a... Ah, vale, vale Guay, guay, guay Entonces me dirijo en masculino ¿No, maku? O... Como tú me digas, ¿eh? Vale, vale, maku Vale, para saber Si dirigirme En masculino o femenino Tío Perfecto Si, el juego Es a elegir Una edición normal No 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 Una edición especial Ni legendaria Ni cosas raras Es decir ¿Alguien quiere el Assassin's Creed? Vale Eh ¿El Assassin's Creed? Eh ¿Me entiendes? Es decir El juego que quiera Y vamos a poner el juego Que quisiera Dentro de los que Habíamos jugado en variedad Pero que gilipolle Al fin y al cabo Es una tontería ¿Tú quieres otro? Pues yo te doy otro Que a mí me da igual Me da lo mismo Que lo mismo da ¿Dónde está mi madre, tío? Eh Vale Que no la veía Venga Pues tío Son los A ver como A ver como lo explico ¿Vale? El primer Día De cada Mes Pero Pero Vamos Eh A ver Pero que sea De lunes A viernes ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque yo el sábado y el domingo Abro un poco random De todas las formas No es necesario Que estéis en el canal ¿Vale? Yo ese día haré el sorteo Cliquearé en todos los sub Y esos sub Se pondrán en la lista Se hará en directo ¿Vale? Para que Para que no haya Para que no haya problemas De tongo Y se creará algún tipo de clip Eh Vale Se hará algún tipo de clip En este caso Para que Luego hablaremos de Para que se guarde ¿Vale? Por aquí hay algo Hay una misión por aquí ¿Qué pasa ahí? Hay una zona de investigación Pues no lo sé Te lo miro Te lo miro y te digo Aunque ser del pincel del artista Será mejor que le pregunte a Acelos Vamos a terminar con esta historia Para cambiar de tercio ¿No? Venga Allá hay una investigación también Son secundarias Vamos a hacerla Vamos a terminarla Ojalá tío Ojalá Pero Uff Eso es Muy 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 complicado tío Muy complicado Y muy largo Ahora mismo Mira Mi meta principal Mi meta principal es Llegar a 500 follow Antes de De Primero de año Del 1 de enero Overwatch ahora mismo Está Estará 40 por ahí Pero bueno De nuestras paginillas Que lo sacamos Tiene que estar 20-22 por ahí Pero vamos ¿No tienes overwatch? Hoy en día Por Dios Estuve a 10 pavos En Humble En The Bumble Reanudar las obras Es una buena acción Sí tío Está muy bien la verdad Fue un gran hombre Merecedor de respeto Está muy bien pero Aquí hay un ejemplo Que debemos recordar Me he propuesto Terminar el punto Gracias Félix ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Estaba 20 por ahí Y no No está mal tío Pero al fin y al cabo Yo también necesito Necesito Seguidores como tal Que los subs agradece Por eso yo hago el sorteo En la plataforma que tú quieras Tío En la plataforma que tú quieras Ha sido un día más Pero bueno He tenido peores Y yo Ahora eres un hombre Excepcional Pero veo la carga Que llevas sobre tus ojos Tú la has aliviado Creo Me alojo Pero no entiendo Por qué los dioses Nos reúnen ahora Para destruir el culto Para siempre Si fuese así de sencillo Eres fuerte Pero sin ayuda No podremos Son el origen De nuestro dolor Y si no hacemos nada El dan a otros muchos ¿De qué traes esa vida Cuando me marché de Sparta? Ahora tengo bastante Con Naxos Deja que te ayude Defenderemos Naxos primero Y acabaremos luego Con el culto Mirrina El simposio Va a empezar ya Por los dioses Lo siento Cielo Lo olvidé Prepara el caballo Saldré de inmediato ¿El simposio? El pueblo debe saber Que su líder Sigue siendo fuerte A veces hay que dar al mundo Una imagen imponente Aunque el caos Nos gobierne por dentro Te ayudaré con el culto Pero antes de irme Quiero asegurar Que Naxos Puede seguir sin mí ¿Qué necesitas? Hay que ocuparse De Paros Debilitaremos su posición Alguien vulnerable Toma decisiones temerarias Luego atacaremos ¿Qué habías pensado? Habría que obligar A salir a la flota De Paros Pero no encuentro A mi almirante En Uras Su barco Iba rumbo a Paros En misión de Paros Pero no ha regresado Tranquila Lo encontraré Si hace falta Estaré en el simposio Pero intenta dar Una imagen menos intimidante Vale Ponerse al día Perfecto Esta misión la tenemos ya hecha Vamos a un momento Al mercado A ver dónde era Ahí abajo Vale Si tío Hombre En el caso por ejemplo Que sea en una Play 4 No te voy a mandar El físico como tal A lo mejor por ejemplo Una cuenta secundaria Una cuenta secundaria Con ¿Sabes? Con el juego como tal Pero si en PC por ejemplo Pues Un juego de PC De Instagaming Por ejemplo El que quiera ¿Sabes? Ya tío Pero bueno Yo alguna que otra noche Me quiero quedar ¿Eh? Alguna que otra noche Me quiero quedar Y a ver si hacemos Tío Algún especial Algún multivalgo Tío Ahora que lo comentas Me acuerdo ¿Solo uno? Sí Vale He encontrado fragmentos De eso amigo mío Es Esmeril Esmeril La extraen en la cascada De Rú Vale Ahí me va a indicar Dónde está Muchos artistas De qué animales Es demasiado larga Para sí Vale Gracias Erroso A lo mejor Compras algo La próxima vez Sí pero eso Eso Quiero esperar Tío Quiero que 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 Llegará Pero llegará Más adelante Lo más seguro Mucho más adelante A ver A ver dónde vamos Ahora Un momento Secundarias Tiene que haber Una secundaria Por aquí Vamos a terminar Con esta ¿Vale? No Que va Tío Ojalá Pero Ojalá Pero Muy 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 Jodido Tío Hs En español Hs En español ¿Qué es? No No entiendo Marco Creo que Con el maratón Bajará mucho Bueno Tío Lo intentaré En el maratón Que seguro Que será el sábado Porque el día 26 El mismo día del estreno Mi mujer Me lo tiene ya Acogido Es lógico Incide mi cumpleaños Y a ella le encanta Prepararlo Le encanta Prepararlo Acaba de llegar La misma aquí Le encanta Preparar Sorpresas De cumpleaños Bomba termina Esto Vale Vamos a Terminar la misión A ver que hay por ahí Vale Ahí está Vale Pues vamos para adentro Vamos a hacer esa secundaria No te sale No te sale Espérate Vuelve de nuevo A ver si te deja Vamos a encontrar al alertista Y vamos a Reventarlo Vale Tiene que estar por aquí dentro Vale Hostia ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela! 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 Se esta liando, loco A ver, mi señor, ¿fuego? Vale, vamos a acabar Es que lo ha matado, no Lo ha matado el oso, ¿vale? Al final con la tontería Me mata el oso de la nariz Vale Vale, aquí al final Se ha liado No sale, mándamelo Mándamelo, Macu, por privado Mándamelo por susurro, ¿vale? Que no sé, antes me salía bien Y ahora parece que no me sale, no sé ¿Por qué no está el artista aquí? ¿Qué ha pasado? Muy claro, ¿eh? Debería estar por aquí Eh, a ver Eh, a ver Eh, a ver No, no Ahí está, este es No lo encuentro No sé por qué Yo tampoco lo sé por qué no sale, ¿verdad? No sé Vale, vale, vale Ahora ya lo hemos encontrado, vale Nos hemos rayado, nos hemos ido por otro camino Vamos a reventarlo ya Ahora sí me sale, me ha salido, ¿vale? Me ha salido, ahora lo copio y después lo modifico Vale Vamos a hablar con él Pues mira Vale Me manda Fénix para encontrar y detener al artista A ti Te has venido a matarme Eso depende de ti Mis tíos, por favor, Fénix es una gran... Dime por qué Por encargo, me contrató Yo lo haría Mis tíos, soy solo un artista Y mire a la lucha, te lo prometo Vale Como no lo hagas, no me costará Basta de pintadas palabras Basta de pintadas ¿Puedes comprobarlo? Aquí ya hemos acabado Que tiene un contrato y todo Vale Perfecto Misión completada Todo bien 8700 de experiencia Que no viene nada mal Y... Vamos a dejar entonces esto por aquí Vale, vamos a dejar esto por aquí Sí Vamos a dejar entonces este trocito Este trocito de Assassin's Creed Por aquí hay otra puerta No No hay más puertas Vale, pues vamos a dejar por aquí este trocito de Assassin's Creed No hay más... ¿Vale, qué va, qué va? No hay más puertas No hay más puertas No hay más puertas No hay más puertas Gracias.